El líder campesino Octavio Ortega se solidarizó con propietarios y trabajadores de Canal 12 ante los embargos arbitrarios de la DGI al medio televisivo. Nosotros como rivense, como movimiento anticanal, queremos solidarizarlo con el Canal 12, con los y las trabajadoras y al gerente propietario, al señor Valle. Por este injusto reparo que está haciendo la Dirección General de Ingresos, representando a este régimen, donde se le está imponiendo un reparo de 28 millones de Córdoba. Que sabemos que este reparo, un reparo injusto, va a dejar en desempleo a una gran cantidad de familias nicaragüenses. Y está tocando, en principio, la libertad de expresión del pueblo de Nicaragua. Van a haber grandes sectores de la población nicaragüense que no van a poder expresar sus pensamientos, sus ideas. Octavio Ortega destacó el trabajo informativo de Canal 12. Y en tercer lugar, nosotros nos solidarizamos con ellos porque han estado mano a mano en todas las protestas en contra del canal. Y en ese sentido, ¿verdad?, el pueblo de Nicaragua sabía que iba a ser arrebatada sus propiedades. Entonces, igual está sucediendo con el Canal 12. Están tocando la propiedad privada y es ahí donde todos los nicaragüenses tenemos que unirnos en esa dirección. Así que, nuevamente, nuestra solidaridad de los ribenses, del movimiento anticanal de Rivas para el Canal 12. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias. Gracias.